La Laguna de Gallo Canta La Laguna de Gallo Canta Y todos estos caminos que aparecen en rojo Son los caminos que se pueden recorrer alrededor de ella Se pueden recorrer en coche Aunque son caminos de... Antes de irnos para la Laguna Conoceremos todo su entorno En el centro de interpretación Que cuenta con baños adaptados E instalaciones también adaptadas Me encanta el sonido del búho real Mirad, escuchad La Laguna de Gallo Canta Ahora vamos a ver una panorámica de la Laguna Realmente hermosa Bueno, pues mira, Miguel Desde aquí arriba vamos a ver la panorámica de la Laguna Qué maravilla Lo que vemos desde aquí Principalmente toda esta parte de delante Justo en frente del centro Es la cabecera de la Laguna Qué maravilla Pero cuando realmente hay rullas en Gallo Canta No es precisamente con el calorcito Nos vamos a ver unas cuantas Estamos en los terrenos de la Laguna de Rayo Canta Con Rosana, que ya la conocéis Que nos acompaña siempre que venimos por aquí Con Eva, que está al volante Y aquí un servidor Que es el que más se divierte de todos Vamos a disfrutar de la naturaleza De las rullas Y de esta maravilla natural Que tenemos en la provincia de Zaragoza Estamos haciendo un recorrido con el coche Por los caminos que rodean la Laguna de Gallo Canta Nos encontramos en la Laguna de Gallo Canta Una de las mayores lagunas sanadas de Europa Y todo un referente ornitológico Y estamos con Rosana Que sabe muchísimo de todo lo concerniente A la laguna y a su entorno Rosana, ¿cuántas rullas solemos tener a lo largo del año? Otros años han pasado 100.000 rullas Hay años que nos quedamos solamente en las 60.000 Lo que hacen aquí es descansar Cruzar los Pirineos les supone un gran esfuerzo físico Con lo cual necesitan recuperar fuerzas Y cuando hacen el viaje hacia el norte Pues es lo mismo Vuelven a recuperar fuerzas Para continuar su viaje hacia el norte ¿Los humanos y las rullas se llevan bien? Sí, en general se lleva bien Los agricultores tienen unas pequeñas ayudas Para poder seguir trabajando Vaya día bueno hemos encontrado Sí, mucha suerte Bueno amigos, estamos ya en el atardecer De la laguna de Gallocanta Y sigue siendo una maravilla Mirad Llega el atardecer a la laguna de Gallocanta Y aquí termina nuestro viaje Por este entorno tenernos Gracias a todos por acompañarnos en este viaje Llega el atardecer a la laguna de Gallocanta ¡Mira, ahí te la que salió! ¡Ah, me voy a agarrar! ¡Adiós!